Lamentablemente el lunes nos despertamos con la triste noticia del fallecimiento de Olivia Newton-John esta cantante y actriz que empezó su carrera a principios de los 70's y que se hizo mundialmente famosa interpretando a Sandy en la película Grease mejor conocida en México como Vaselina y como un pequeño homenaje hacia ella vamos a ver algunas curiosidades sobre esta película así que empecemos La primera candidata para interpretar a Sandy era Carrie Fisher mejor conocida por su papel de la princesa Leia en Star Wars pero el director cuando la vio rápidamente se dio cuenta que esta no era una buena idea Cuando le ofrecieron a Olivia Newton-John el papel de Sandy no estaba muy convencida de hacerlo ya que tenía 28 años e interpretaría a una adolescente de 17 años pero fue John Travolta quien la convenció de aceptar el papel Los actores que interpretaron a los amigos de la preparatora Rydell eran mucho mayor que los personajes que interpretaban Olivia Newton-John tenía 28 años John Travolta 23 pero los demás ya rondaban los 30 años La primera escena que grabaron juntos Olivia Newton-John y John Travolta fue la del autocine ahí fue cuando el director se dio cuenta de la buena química que tenían Los chupetones en el cuello de Rizzo en la escena de la cafetería eran reales Jeff Conaway que interpretó a Kenickie se los hizo para que se vieran más reales Ellen Travolta hermana de John Travolta tiene un pequeño cabello como la macera que dice oh ahí están Danny y Sandy mientras miran el baile de la televisión La actriz Dinah Mainoff que interpretaba a Mari no sabía bailar y en sus escenas convenientemente no sabía bailando sino que estaba coqueteando con el presentador del show Stoker Shannon peleó con la producción para que no se eliminara desde el corte final la canción que interpretaba su personaje Rizzo There are worst things I could do ya que dicha canción muestra a su personaje desde una perspectiva totalmente distinta Durante la canción de Look at Me, I'm Sandra Dee una parte de la letra fue modificada para homenajear a Elvis Presley quien murió el mismo día que fue firmada dicha escena El vestuario negro que usa Olivia Newton-Jones para la escena final sufrió un accidente al momento de bailar la cremallera del pantalón se rompió y tuvieron que cerrarla cosiéndola por fuera ahí mismo en escena La canción Hopelessly Devoted to You no estaba en el guino original se filmó después de que concluyó el rodaje los productores querían que Sandy cantara una balada en solitario al final esta canción fue nominada al Oscar a Mejor Canción Original Muchos pensaban que Gris no tendría éxito ya que tuvo un presupuesto muy limitado y se filmó en solo dos meses después de su estreno se convirtió en una de las más taquilleras de la época y sigue siendo un clásico musical muy querido por el público Bueno, pues esas fueron algunas curiosidades de la película Gris película que protagonizó e hizo famosa a Olivia Newton-Jones junto a John Travolta si no lo han visto, se las recomiendo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!